... Álvaro, ¿cómo vivieron desde Young & Rubicam esta premiación? Bueno, con ansiedad toda la noche, es una noche esperada, la premiación de la campana de oro organizada por la Cámara de Anunciantes es muy importante para nosotros, en los últimos años nos ha ido bastante bien, yo creo que en los últimos 6 años fuimos 3 veces la agencia más ganadora y otras 3, la segunda, como este año que salimos segundos, pero bueno, muy contentos, ganamos 11 campanas de oro y 3 grandes campanas, el equipo está contento, así que estamos contentos. Si bien siempre dicen que no trabajan en pos de los premios, es muy bueno y muy gratificante ganarlos, ¿verdad? Sí, digo, yo creo que todos lo valoramos, en la agencia todos lo valoran, especialmente los creativos, los anunciantes también lo valoran, Campana es un certamen serio, bien organizado, todos creemos en su funcionamiento y aceptamos los resultados, así que bueno, tuvimos unos 14 premios, estamos contentos. ¿Y hay un cliente que siempre le ha dado muchas satisfacciones, Ministerio de Turismo, ha sido repetitivamente ganador? Bueno, es una categoría, hay veces, digo, la creatividad funciona en todas las industrias, en todas las categorías, pero Turismo, al ser una categoría de tanta gratificación, siempre da muchas oportunidades creativas, es un cliente que también le gusta mucho la creatividad y valora, le da mucho valor al trabajo creativo y bueno, de ahí vienen las oportunidades. ¿Y algunas novedades de la agencia o algo que te guste destacar o destacar de esta noche? No, ya a esta altura, empezando a planificar el 2015 y también planificando un poco los próximos tres años de la agencia, en una zona de muchos cambios, venimos de un mercado que durante muchos años fue igual y no tenía demasiados cambios y ahora estamos inmersos en una cantidad de cambios vertiginosos que los vemos como un desafío y como un desafío para cual hay que prepararse. ¿Cuáles son algunos de esos cambios, si podés comentar? ¿El consumidor o los anunciantes de parte...? Hay una cantidad de cambios, hay cambios en el mercado, hay cambios en el consumidor, hay cambios en los productos. En la industria nuestra, uno de los cambios que más está impactando es la llegada de todo lo digital. Entonces, bueno, estamos todos trabajando y preparándonos para poder entregar un buen trabajo en digital también. Poder ser una agencia integral, por así decirlo, ¿verdad? Sí, sí, digo, debemos ser una agencia integral, no va a haber agencias offline y online, va a haber agencias de publicidad que van a entregar todos los productos. Digo, es como si en otra época dijéramos que somos una agencia que hacemos televisión o radio, que hacemos todos los medios, bueno, que hacemos todo y también digital. Eso es lo que vamos a ver o lo que ya estamos viendo. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!